Pues sí, resulta que ha salido una nueva encuesta en donde la propia Claudia Sheinbaum pues sigue liderando los puntos que se reparten entre los que van a seguir como a contender la presidencia de la república. Y resulta interesante porque le sigue sacando más de 30 puntos a Xochitl Galvez. Y bueno, tenemos en pantalla lo que es la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. Pues bueno, vamos a ir pliegue por pliegue. Dice, si fuera la elección para presidente de la república por quien votaría, ya tenemos a los tres que están oficialmente pues compitiendo, que competirán el próximo año hasta el momento. Bueno, a los cuatro, a los cuatro, pero en realidad solo son tres. Tenemos a Xochitl Galvez con esta alianza del PAMPRI y PRD, que bueno, obtuvo un 26.8. Mientras que Claudia Sheinbaum tiene 61.4. ¿Por quién votaría? Por Claudia Sheinbaum 61.4 de la población encuestada. Lo cual es una, pues, arrollador esto que está haciendo Claudia Sheinbaum, al menos en esta encuesta. Y Samuel García, pues, tiene un 9.5, mientras que Eduardo Verástegui tiene un humilde 2.3. Eso es interesante, dado que, bueno, en días pasados, Xochitl Galvez había dicho que había encontrado algunas encuestas donde la colocaban, pues, casi casi a la par al Claudia Sheinbaum. Y ella había dicho que, bueno, que llegó a que alcanza remonta. Algo así había dicho, ¿no? Entonces, pues, ahorita vemos que esta encuesta demuestra una vez más que Claudia Sheinbaum sigue manteniendo, pues, la posición de favorita de número uno. Y también en las gráficas que presentaron esta misma encuesta, pues, bueno, también vamos a observar lo que tenemos en pantalla porque tenemos esto, ¿no? de la evaluación de los partidos políticos. El PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Como podemos ver, la opinión que tiene Morena es muy buena. El 70% opina que es muy buena. ¿Cuál es el más bajo? Bueno, hay un empate entre el PRI y el PRD, pero mientras el PAN tiene el 32%. Y otra vez vemos que Morena está arrasando. Movimiento Ciudadano tiene 35%. Incluso le gana, al menos en esta encuesta, a el PAN. Lo cual resulta curioso. Claro que combinados estos tres, pues, ya tienen un poco más. Pero así por separado, pues, así están las cosas. Y es que es interesante también porque, bueno, hace unos días, a principios de semana, hablábamos ese tema de que probablemente, pues, Morena arrase, dejando a un lado la candidatura presidencial, con el tema de las gubernaturas, hay muchísimas probabilidades de que Morena arrase en la mayoría de los estados. Incluso en los que tiene, pues, ligera, pues, ciertos problemas, como por ejemplo son el caso de Jalisco y Guanajuato, donde, pues, son emesistas, ¿no? Entonces, incluso allí se está, pues, podría preverse, claro que van a depender de otras circunstancias, como también de, pues, el participante, ¿no? El candidato postulado por Morena, bueno, eso dependerá también de que finalmente Morena pudiese obtener la victoria en dichos estados, ¿no? Lo cual, decíamos a principio de semana, que Morena arrasaría con el PAN. Y una vez más, vemos en esta nueva encuesta que presentamos, que Morena todavía mantiene la ventaja, ¿no? En, pues, comparado con los otros partidos, además de que Sheinbaum también, pues, arrolla completamente a Xochitl y a todos sus competidores. Bueno, continuando con Sheinbaum, en el mismo, pues, en la misma línea, tenemos que el INE, recordemos que el pasado 16, 16 de octubre, el INE había impuesto, pues, una sanción, en donde se suspendían las giras de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues, ahora ha salido, esta es la noticia, ¿no? Ha salido de que finalmente ha ganado Sheinbaum esta batalla. ¿Por qué? Bueno, es que de acuerdo con el Universal, vamos a proyectar lo que tenemos aquí, esto que dice aquí. Durante la sesión del Tribunal Electoral, se argumentó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no aportó elementos suficientes para comprobar que los mensajes de Claudia Sheinbaum trascendieron a la ciudadanía. Dice, Contrario a lo referido por la autoridad responsable, no se desprenden elementos indiciarios suficientes que lleven a concluir que el evento se llevó a cabo en espacios abiertos a la ciudadanía en general. Destacaron los magistrados en el debate que no fue público y que tuvo el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez. Además, señalan que se incurrió en una generalización indebida. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Ese tuit donde se nos comunica finalmente que el tribunal ordenó revocar las medidas ordenadas contra las giras de Claudia Sheinbaum, por lo que se ordenó su realización en lugares cerrados y con militantes. Aquí está esta revocación. Pues bueno, aquí finalmente otra vez tuvimos la victoria de Claudia Sheinbaum donde obtuvimos de que, bueno, no incurrió indebidamente ante las líneas estipuladas de estos recorridos que implementó. Y ya para ir cerrando también este tema nada más como dato curioso, hay algo que me llamó la atención de, por cierto, de que se casó Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso, pues bueno, está en todo su derecho, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es importante destacar ante esta situación. Y es precisamente contrario a los que muchos, pues, bueno, en sexenios pasados vimos como Peña Nieto se casó y realizó una boda que fue, puf, monumental, completamente mediática. Y sin embargo, en esta ocasión, pues, Sheinbaum se limitó, pues, a un espacio bastante privado y se casó, pues, ya con su pareja. Y, bueno, a lo mucho que hizo fue compartirlo en sus redes sociales, subió un post, posteó algo de sus anillos y también subió esta publicación en Twitter que aparece, les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y fue, mir, estamos muy felices. Felices, pues, ahí está la pareja de recién casados, lo cual, bueno, muchas, mucho, mucho éxito, muchas felicidades, ¿no? Pero también, pues, bueno, destacar la situación, ¿no? Esta situación de que fueron bastante, pues, privados, también, también por parte de Jesús, no es alguien que sea mediático, ¿no? Y entonces también es como destacable, ¿por qué no? esta situación. Bastante, bastante, pues, interesante lo ocurrido. De hecho, esto ya lo había anunciado, me acuerdo que cuando fue entrevistada por, pues, este personaje, el escorpión dorado, ella mencionó que pronto iba a casarse, pero no anunció cuándo, bueno, finalmente lo han hecho, ¿no? ... ...